A todos los que nos han sido infieles, a todos los que nos van a ser infieles, a todos los que nos han sido infieles, a todos los que nos han sido infieles. A todos los que nos han sido infieles, a todos los que nos han sido infieles, a todos los que nos han sido infieles, Mi perverso favorito, si tus brazos al lado de la espalda, si tus manos me desnudan tu botalla, si tu cuerpo me levanto mi garganta, si tus dedes de voluntad, en un saludo no siento nada, haz el amor por otro, no, 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 no eres la misma cosa, si tus brazos al lado de la espalda, si tus manos me desnudan tu botalla, si tus manos me desnudan tu botalla, si tus manos me desnudan tu botalla, y para que tu cuerpo me desnudan tu botalla, si tus manos me desnudan tu botalla, si tus manos me desnudan tu botalla, si tu cuerpo me XXX XII En lo más fuerte, en este canto, que tú sientas lo mismo. En tu mundo y mi mundo no, entre estrellas de canto, que te brindas mi ilusión. Que te ganas, que te levante, y que te brindas mi luz a ver. Y de pronto te ha resuelto, se te hizo conocerte, y te cruzaste en mi camino para perder el espíritu de él. Conciente, conciente, conmigo, que lo más fuerte, en este canto, y en este canto, en este canto. En el mundo y mi mundo no, entre estrellas de canto, y en este canto, en este canto, en este canto, que estás sin perdonar cuando se quiere de veras. En el mundo y mi mundo, entre estrellas de canto, que te brindas mi ilusión, que te brindas mi ilusión. En el mundo y mi mundo no, entre estrellas de canto, y en este canto, en este canto, Y de pronto me cuento la lengua. ¡Gracias!